Te imagino bailando, la luz recortando, tu silueta, me imagino parado, tontamente bloqueado, por la vergüenza, y tú te pondrás triste, y yo me pondré triste, me sentirás ausente, te sentiré ausente, y ya empieza a aburrirte, y ya empieza a aburrirme este momento viviente, y tú te pondrás triste, y yo me pondré triste, me sentirás ausente, te sentiré ausente, y ya empieza a aburrirte, y ya empieza a aburrirme este momento viviente.